Y porque ustedes lo pidieron, tenemos a Violeta de regreso en esta nueva temporada. ¿Y qué creen? Vamos a preguntarle algunas cositas para que ustedes se enteren de qué piensa y cómo es. Me caigo con Violeta. ¿Dormir con luz o dormir con ruido? Con luz. ¿Chocolate o pasteles? Pasteles. ¿Hacer llamadas o textear? Llamadas. ¿Teatro o televisión? Híjole, ambas. ¿El negro o el blanco? Depende. ¿Vestidos o jeans? ¿Vestidos? ¿Actuar o hacer ropaje? Ambas. Si pudiera cambiarme el nombre, ¿me llamaría...? ¡Qué buena pregunta! ¿Me llamaría Agatha o algo así? No sé, tendría un nombre así súper payaso, que no lo puedes pronunciar. ¿O sería Julia? ¿Un domingo seguro estoy? Estoy en el teatro, mando funciones. ¿Y algo que no saben de mí? Algo que no saben de mí es que amo la metafísica, medito todas las mañanas, me levanto a las cuatro de la mañana y todos ustedes están en mis oraciones. ¡Ya!